Érase una vez un niño genial que aprendió a tocar y a componer antes que hablar Amadeus era en la peli Mozart para los demás Fue con su papá de aquí para allá sorprendiendo a reyes y a la alta sociedad Y batiendo muchos récords de destreza corta edad A los cuatro toca el clavicordio, a los seis domina y el violín Lee la música a primera vista e improvisa como John Coltrane Érase una vez un niño genial y su padre un espabilado de manual Giran años por Europa, lucimiento del chaval Por las cortes de Múnich, París, Andrés y la Aya Y en su austria natal en Vélez o al emperador En Versalles los Mozart tocan para el rey Luis XV Su primer oratorio con nueve años terminó La verdad es que la obra mozartiana hoy no tiene parangón Porque como muy virtuoso hizo de todo ya lo veis Entre conciertos, sinfonías, misas, operas, sonatas, arias, humaron, 626 Trabajó muy fuerte en pianoforte y a Johan Sebastián Era tan bueno que tocaba su teclado sin mirar sus partituras Manuscritas las hacía sin tacheriz Hizo muy famoso una rockstar pero como pasa hoy en día en nuestras redes sociales Mozart tuvo también algún que otro gater un compositor guaitáneo suyo llamado Antonio Saliri Pero esto nunca se pudo demostrar El caso es que si ves la película llamada Amadeus a Gisalieri La reencarnación del mal y si le tachan de ser un indeseable Belloso impostor que lleva al pobre Amadeus a su final Que se puede decir que no se haya dicho de Mozart Que su música cura el alma y mueve el corazón Que su obra es la piedra angular del clasicismo Y que fue una gran pérdida lo joven que murió Y aunque el hombre trabajó siempre de sol a sol Sufrió sus penurias Y aunque Mozart nunca estuvo en Estambul Esto que hoy es la marcha turca Es sonata en la mayor rondo